Guerrero se ubicó la semana pasada como la sexta entidad con mayor incidencia de casos de dengue, informó la secretaria de salud del estado, Aide Ibares Castro. Las estadísticas actuales muestran que Acapulco encabeza la lista de las regiones más afectadas con 590 casos, seguido de la región centro con 212 casos y la norte con 230. La montaña en tanto reporta 133 casos, mientras que la costa chica y la costa grande reportan 197 y 39 casos respectivamente. Estamos trabajando con los gobiernos municipales, con los directores de salud municipal, se está trabajando con ellos coordinadamente, por eso es que tenemos estos resultados, si no, esto estuviera peor. Hasta el 28 de septiembre pasado, Guerrero registraba 1,108 casos diagnosticados de dengue y 6 decesos por esta causa. 1,108 casos de diagnóstico de dengue, de los cuales han fallecido 6, ¿sí? En este tiempo. ¿Por qué? O sea, uno que muera ya es un problema para el sector, ya tenemos que reforzar más, sin embargo, esto lo estamos haciendo, estamos reforzando todas las medidas para que no haya más muertes por dengue. La Secretaría de Salud enfatizó que se están tomando todas las medidas posibles para garantizar la atención necesaria en todos los rincones del estado e informó que en Taxco se han intensificado las medidas para controlar el cuarto serotipo y evitar su propagación hacia otras áreas. Informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.